¡Gracias por ver este video! Se va esperando a todos ahí ¡Qué fuerte! ¡Fuéltalo por favor! ¡Espectacular! Ahí estamos ¡Bieeeeen! Bien, la verdad es lo otro Bueno, la verdad es lo otro Vou debajo de los años de muerte ¡Pues un gran hombre! ¡Pues un gran hombre! Ahí está yo bien ¿Está bien? Bien, ¿quién está? ¡Que esto lo está haciendo! ¡Bien! 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 ¡Elecidio Positiva! ¡Júbalo de los hombres! ¿Quién sabe? ¡Bien! 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 Elàcies tiene un tracho extraordinario. ¡Bien! 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 Bien, muy bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, hermanos! ¡A este muy! ¡Que es Daniel! ¡Y el tengo otro, hermano! ¡Eso es! ¡Aquí su mamá! ¡Global Domínguez! ¡Eso es la nuestra nuestra nuestra! ¡Vamos a ser la nuestra nuestra! ¡Global Domínguez! ¡Global Domínguez! ¡Global Domínguez! ¡Global Domínguez! ¡Global Domínguez!